Estamos de regreso, esto es Cultura Radio Ritmo 96.5 calentando tus noches, el juego está 2 a 0, arriba Dominicana en la baja de la sexta, ahora el bate Venezuela y nada, seguimos arriba, veremos si los tigres del ISEI traen la corona de la serie del Caribe aquí a República Dominicana. Mana Brigones, antes de darte inicio el ISEI, claro porque queremos cambiar el parámetro de que cuando pierden el ISEI, cuando ganan el Dominicana, Tigre el ISEI, así que nada, antes de darle la palabra a Manauri, darle la bienvenida a una invitada especial que pasó por aquí a saludarnos y va a participar en este segmento, ¡La Chanti! ¡Eso! Esa sorpresa, tú por aquí. Dios mío, es que hace ya unos meses tenía estipulado venir a disfrutar de este show en vivo y también a desestresarme porque es muy fuerte lo que ocurre aquí. ¿Es verdad? ¿Tú nos has escuchado antes? Sí, claro. ¿Has escuchado este programa? Sí, ustedes son demasiado candelas. ¡Ay, qué bien! Ustedes son candelas, qué cuidado que te queman. ¡Ay, y venimos con preguntas para ti! ¡Chanti al desnudo! ¿Cómo? Está buena esa, está buena esa. Los oyentes van a hacerte la pregunta y tú tienes que responderla. ¿Sabes que Chanti es una de esas personas que da energía positiva? Sí, sí, sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y hablamos en la pausa de que hay gente, no sé si a ustedes le ha pasado, que tiene como una energía como negativa, como un pesimismo, una vaina. Es verdad. Que tú le rebotes y el día que tú le das un chance, algo te pasa. Es verdad. Bueno, dijo uno que le pasó un problema feísimo, el día que le doy chance a una, a mí me ha pasado un fil de problemas, se me pichas, me pichas de todo. Ah, es que tenemos, tú, eso es Fiorella. Esa es Fiorella. Esa es mala energía. Dime, dime. Chanti, cuéntanos, cariño, ¿cómo te sientes? Yo feliz de estar aquí con esta energía positiva de este público. ¡Aplauso para ustedes mismos! ¡Claro! ¡Eso! Dime. Ella es como de ella una patronal. Sí. Y está animando. Está activa, está activa. No, total, no, es que siempre estamos en alta. Un día le dije yo a Judy Leclerc que me hizo una entrevista y yo le dije, no, es que yo no soy de bajo perfil. No lo puedo, entonces siempre hay que estar adaptado al formato, esta es la energía, pues a estos niveles estamos. Contigo yo tengo una curiosidad, ¿por qué las mujeres de baja estatura tienden a ser tan extrovertidas, tan imponentes, tan seguras? Y de qué buena es el sexo. ¿Tú sabes qué? Que los perfumes buenos vienen en frascos pequeños y eso es muy cierto, porque viene como muy concentrado, como muy intenso. Tú te colocas un poquito y es muy intenso, entonces yo en mis 115 libros, ¿verdad? Yo rindo para todo. Súper estrellable. Lindo para todos. Y nos adaptamos al formato y si ahora estamos solemne, nos ponemos solemne, igualito al papa. Ah, pero tú piensas 115 libras. Sí. Pero tú eres pila de estrellables. Pero Joan. Pero Joan. Mira, aquí en el grupo están diciendo, me gusta lo de Joan, son puras mujeres que están buenas. Ah, atención ritmo de la mañana, aprendan. Eso. Así es que. Más nauri, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, yo tengo un temita ahí sabroso, porque nuestra generación y esta juventud se quejan mucho de la falta de oportunidades. La verdad. Pero diablo, no saben aprovechar. Dejan pasar mucho las oportunidades. Y voy a hacer una anécdota. Llego anoche. Trabajo como siempre. Y me llaman último, ahora como a las 11. Fulano, mañana se presentó algo. Tú puedes. Digo, mierda, eso es muy rápido. Yo no puedo prepararme así. Ah, bueno, pues hablamos después. Yo lo pensé como cinco minutos. Fulano, ¿qué es lo que tú estás ahí que jodiendo? Tú lo bregas, ¿por qué pasa que tú estás ahí? Cuando uno se da autoterapia, digo, llame para atrás. Ey, mañana yo estoy a las 7 de la mañana ahí. Arranca. Llega. Llegué y resolví con un tolet. Pero yo estaba conversando con alguien en la noche que me dijo, no, si te avisaron a última hora, que te avisen otro día. De eso he pasado, ¿por qué vamos a hacer? Y yo entré y me dijeron acá, pero es que yo nunca he dejado pasar. Es que yo estoy donde estoy porque yo nunca he dejado pasar. ¿Por qué tengo que hacerlo ahora? Voy para allá. Y me viene a la mente de que, ¿cuántas veces a nosotros nos han llegado oportunidades y simplemente la dejamos pasar? Veo un compañero que ha intentado hacer la mil y una para hacer podcast, para hacer video, para hacer baile. Ninguna me dice. Ay, yo lo conozco. No, porque necesito un bumper. Digo, el programa del bumper, dame el logo, ven. Le hago el bumper y brega. No sale el programa. No, porque necesito un estudio. Digo, el programa del estudio, ven, vamos a buscar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está las of films. No, porque necesito invitados. Digo, toma una cartera de invitados, Recia, y graba. Graba, tiene todo. Digo, ¿y por qué no han tirado la vaina? No, porque tengo que esperar el momento en la vaina, que tiene como dos años con eso parado. ¿Con el momento? Con el momento. Entonces, ahora viene la cuestionante. Diablo, ¿qué es lo que estamos esperando para hacer la vaina, loco? Lo que pasa es que es un problema, ya fuera de relajo, que se llama procrastinar. Eso es grave, eso amerita un trabajo fuerte, con ayuda, con un sistema, con alguien que te supervise. Tú, romper esa cadena que te atrasa tu vida, tú tienes que agarrarla por los cuernos. Y no de los cuernos, de los que ustedes siempre hablan. Y no, un tema serio que hace que el ser humano se deprima. Porque dentro de ese deseo que él tiene de hacer eso, pero se pone su misma excusa, él se atrasa su vida, entonces le entra la depresión. Y te sientes mal. Y entiende que el mundo está en contra de él, y que tiene mala suerte. ¿Tú me estás entendiendo? Y que no me dan chance. No, y que uno se siente mal porque no logras tus objetivos, pero ni siquiera tú mismo lo intentas. Pero tú sabes cuál es la situación, que lo primero que hay que hacer para uno resolver un problema es reconocer que tenemos un problema. Sí, exacto. Cuando tú reconoces que tienes un problema. Ay, yo creo que estoy en el show del medio. Ah, de verdad. Sí, sí, sí. Aquí te vamos a hablar. Tranquila. Vamos a una pausa, Iván. Así es. No, no, porque la temática aquí es de sexo, que fulano. Me dijo, vamos a hablar de eso también. No, no, hay segmentos que son más para la cara. Ah, ok, allá. No, porque no, porque vamos a hablar también de eso, porque eso es importante. Claro, hay profundidad. Tú sabes, en ambas partes. En ambas partes. Ah, no, perfectamente feliz. Entonces, lo que te quiero decir es que ese tipo de persona entra en un estado de depresión, de que se siente fracasado, de que por la misma depresión se siente como fatigado, angustiado, y no quiere ni salir de su casa, está molesto con el mundo, entiende que Dios no lo escucha, que sus bendiciones no llegan. Pero tú tienes que entender que tú tienes un problema, quizás hasta biológico, por el mismo tema de la depresión, que es algo biológico, no es que la gente amaneció y dijo, no, yo estoy depresivo, y ya. No, eso es algo biológico, te está afectando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano que está entendiendo que tiene un problema? Porque ya tú le diste los CD, ya le diste el bompe, ya tú, ¿qué más hiciste? Le diste el estudio, le diste el editor. Le diste todas las facilidades, pero eso no solo 20 pasa con ese proyecto que tiene para la televisión, pasa con todo en su vida. Entonces, hasta que esa persona no entienda que no son los demás que le están cohibiendo oportunidades, porque le están dando, tiene que reconocer que el problema no tiene él, y buscar la ayuda. Aquí vamos, ahora vamos a darle palo hondo. ¿Ese tipo de personas? Yo voy a decir algo, espérate, aquí voy a comentar, disculpa. Hazlo con mi pregunta. Ah, ok, dime la pregunta, dime la pregunta. Ese tipo de personas, ¿cómo tú le ayudas más? Soltándole en banda para que se dé con la pareja y recapacite, o brindándole todas las oportunidades hasta que una la aproveche. Yo creo que yo no le daría oportunidades. No, la oportunidad de no, no, porque tú estás perdiendo tu tiempo. Tú tienes que explicarle lo que está pasando con él, porque seguramente no ha caído en cuenta que tiene ese problema. Yo, por eso te hablo con tanta claridad de este tema, porque lo viví. O sea, yo lo viví, yo procrastinaba todo. ¿Tú sabes por qué yo vine aquí hoy? Porque a mí tenían seis meses invitándome aquí y yo no venía. Entonces yo me dije en este año que yo iba a hacer todo lo que yo tenía que hacer y que me habían dicho y que yo tenía planificado. No, yo voy a ir en la semana que viene, en el mes que viene, en el otro semana. No. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se me lo que he dicho? Ahora mismo ya. Estoy aquí, llegué. Es un tema mío, yo tengo que reconocer que yo pospongo. Entonces, si yo llegué al programa más importante del país, que es el Chodo Medio, ok, está bien feliz. Pero hay más cosas que hacer. Y yo no puedo quedarme ahí tranquila. Ay, sí, yo estoy aquí, yo todo el mundo me conoce. Tengo casa propia, tengo chimpita propia, me voy a quedar aquí. La vida se acabó, estoy bien, estoy linda, todo está bien. No, no está bien. Hay que seguir. Hay que seguir. El punto hay que seguir. No, 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 mira, el punto que ella dice, yo me siento identificado. Porque, mira, hay que seguir porque, óyeme, hay mucha gente que se acomoda. Y voy por parte. Eso que tiene ese amigo tuyo, por ejemplo, o quizá muchas personas que nos están escuchando, a mí me pasó. Pero no en el sentido de nunca presentarlo, sino de buscar la perfección. Cuando tú te traen que buscar la perfección, y más en la creación de contenido, por ejemplo, tú nunca balanzas nada. Yo era así. Yo no ponía un video porque, coño, le falta una vaina. Coño, no, espérate, dame. Ya yo estoy aquí, yo publico lo que sea. ¿Por qué? Porque tú crees que eso va a ser un tollo, y cuando tú lo publicas, es lo que rompe. O sea, las cosas que yo le he dedicado, tanto empeño. Lo más orgánico. Tanto trabajo. Dice, esto va a romper, porque yo me dediqué un tollo. Ahora, lo menos que yo le dedico, que simplemente pongo el contenido y ya, funciona. Entonces, tú trancarte en cualquier proyecto que tú tienes en vida. Tú no puedes quedarte esperando. Dice, espérate. Dice, déjame esperar el color azul, porque me falta. Tíralo sin el azul. El próximo, tú lo tiras con el azul cuando llegue. Porque si te quedas esperando, te va a chochar, y nunca vas a hacer nada. Y lo que ella dice es seguir avanzando. Muchas veces nos acomodamos. Nos acomodamos en que coroné. Por ejemplo, aquí la gente dice, bueno, ellos están en radio. Coronan es mentira del diablo. Yo sigo buscándome por todos lados. Porque nada es para siempre. Recuerda eso. Tú eres gerente en un sitio, estás ganando la moña, tienes 5, 10, 20 años ahí. Y tú crees que nadie te va a botar y esto va a tenerlo. Mentira, mañana viene, viene una pandemia, una vaina, te botan, llega un jefe nuevo. Y se jode. Y se acabó y tú te quedas sin nada. Te tienes que reinventar. Porque nosotros estamos, ¿verdad? En este mundo. Pero el mundo vive en constante movimiento. ¿Y quiénes somos nosotros para quedarnos estáticos? Exactamente. ¿Quiénes somos nosotros? Y que ya llegamos, mire, usted está loco. No, hay que seguir. Mira, te doy una cosa. Hay que revisar. Ella te engordó, ella te engordó. Chante, tú en 30 segundos has hablado más que los que hemos hablado todos nosotros. En 10 días. Está bien, me gustó, me gustó. Pero contenido valioso. Claro. Claro, felicito. Total. Eso ya va a aprovechar la oportunidad. No, yo soy René, residente calle 13. Tú me gues. Mira, también una cosa, uno, dos. También una cosa importante es, como lo que tú mencionaste, Joan, que muchos buscamos la perfección, que no existe. Obviamente no existe, pero también eso viene de la comparación con el otro. Sí. Porque queremos ver el resultado de los demás, pero no analizamos su proceso. No es que tú tienes que vivir lo mismo, claro está, porque cada quien vive sus cosas, pero tú tienes que fijarte que cuando grandes empresas comenzaron, no tenían nada. Cuando un youtuber empezó, no tenía una cámara profesional. Quizás hizo el video normal, 50 cosas sobre mí. Hola, mi nombre es Amayla. Y ahí empezó, y ese fue su primer video, con un celular. No hay nada perfecto, porque siempre habrá algo que no está bien, que al otro no le va a gustar, frente a los ojos de los demás, nada es perfecto. Eso es cierto. Entonces, ¿por qué tú te tienes que matar por eso? Y no hay un momento idóneo para nada. El momento idóneo es cuando tú lo lances y punto. Y que tiene que dar el primer paso, porque la costumbre es lo que hace la excelencia, lo hace ella llanamente. ¿Qué te voy a decir, Fiorella? Yo no sé. Para mí... ¡Fígala! Para mí sería un placer discutir con ella. Ella me ganaría, pero sería... Este programa es el final. Después que se haga de presentar en la lotería nacional, puedo venir para acá. Pero claro. Te voy a poner de ejemplo. Las hermanas CDN, con un telefonito, andaron en el país entero. Ya se apagaron, pero en su momento hicieron mucho ruido. Sí. Ahora está Mis Amores. Sí. Mis Amores. Es con un telefonito maquito. Sí. Tú no necesitas la gran, como decía Somagli, como tú bien decías, la gran producción, porque realmente donde hay contenido, tú lo notas. Donde hay una idea buena, tú lo notas. Sí. Lo que pasa es que, como tú dices, hay gente que espera que se aline los planetas. Sí. Que lleve a sufre. Que baje la cámara de mañana. O sea, tantas cosas que al final terminan haciendo absolutamente nada. Y yo estoy seguro que los que estamos aquí en algún momento, fuimos también procrastinadores, pero decidimos romper el molde y decir, espérate, hay que echar para la mano. Si no, no hubiese forma. Tienen que reconocerlo. Por ejemplo, porque él estaba tranquilo en otro trabajo. Sí. Y llegó una oportunidad, él dijo, espérate, que aquí es. Aquí es. Aprovechó. Él está más forzado, pero él sabe que está buscando una meta. Entonces, mi recomendación es, para esta generación y todas, no dejemos pasar oportunidades, porque son muy pocas las que hay para esta juventud. Eso es cierto. Y si dejamos pasar, es muy improbable que no aparezca otra. Yo, de mi parte, yo no doy paso a una. A mí me dicen, tú te vuelves loco trabajando mucho. Yo no, yo no me vuelves loco, porque mi visión, yo la tengo bien clara. Yo no me vuelves loco. Lo que sí es que si tú quieres trabajar conmigo, déle para acá, venga. Es así. Es así que tiene que ser. Y como siempre le digo a los muchachos, tú puedes ver un Santiago Matías, tú puedes ver un Luini, tú puedes ver un Bolívar, Valera, tú puedes ver a la misma Chanti. Y tú dices, bueno, si tú quieres estar coronado, ahí es fácil. Yo compro una cámara, me paro y hablo disparate. Eso no es tan fácil como parece. Y más cuando tú creas contenido, trabajas en los medios de comunicación, radio y televisión. No es tan fácil como se ve. Es bueno ver el éxito y decir, wow, lo lograron. Tienen mucho cuarto. Porque los jóvenes de estos tiempos se enfocan en el dinero. Por ejemplo, el resultado. En lo que ese tigre se está buscando. Pero no se da cuenta de que quizás fulano celebró 12 años en los medios. No miran el proceso. Celebró 16 años. No miran el proceso. Dicen, yo tengo 12 años haciendo videos de YouTube. Son 12 años. Y tú lo que tienes, cuatro meses y ya estás cansado. Tú sabes la cantidad. O sea, nosotros empezamos con podcast en la pandemia. Antes de hacer todo el contenido que hacíamos antes. Empezamos con podcast. Y ahí fue que hizo el boom de podcast. Y ahí salieron 500 podcast. Y hay gente que dice, no, todos los días salen un podcast. Sí. Y yo lo dije en Twitter los otros días que tenía un debate con Matayubia y Mañón. Dije, cuando el podcast llegue a 100 episodios, yo te tomo en serio. Mientras tanto, todo el mundo puede hacer un podcast. Eso no lo hace especial. Es la consistencia. Porque cuando tú puedes ir a un estudio, grabar lo que te da tu gana. Tú puedes ir a una cámara y grabar un video hoy. Y es la semana que viene. Y el de la semana que viene. Y el de la semana que viene. No nada más grabar qué idea tú vas a presentar que va a ser diferente. Ahí yo se la doy a DuckTay. Porque ellos realmente han podido mantenerse. Se le han bajado un poquito, pero han podido mantenerse. Claro. Y por lo menos con el caso de la mesa, le han dado la carga. O sea, han seguido grabando. Pero, como tú bien señalas, no es tan fácil trabajar en esto de medio. Bueno, mira la Chanti. La Chanti está en el estudio de medio. Está en la lotería. Está en materia de ceremonia. Toda la vaina que le tiren. Ella va. Ahora, Chanti tiene una cosa. Que quizá otros no tienen. Ella tiene preparación. Claro. No hay forma de tú aprovechar una oportunidad. Tú no estás preparada. El caso de ella, ya lo estás preparado. Ella coge ese micrófono y como que tú, como que tú. Sí, sí. Tengo 15 años trabajando aquí. Toma ahí. No lo dejas a ninguno. A ninguno. Entonces, 15 años. Empezaste a los 15. No, es claro. Yo empecé a los 15 años. Pero que te digo que cuando, no, que cuando yo entré aquí, que parecía como que yo tengo 15 años trabajando con ustedes. Sí, sí, sí. Es un tema, eso es lo que me dicen de que, ay, qué suerte tú tienes. No, esto no es suerte. Entonces, fue que yo duré 7 años estudiando licenciatura en comunicación. Yo estudié también locución a los 15 años. Trabajé en todas las emisoras de San Francisco poniendo música. O sea, yo empecé desde cero. Todos los pininos en las diferentes versiones de la comunicación. Y me dicen, ay, pero te pegaste en 10 segundos. Te hiciste famosa en el show de Mediodía. Sí, pero ya yo había sido presentadora de noticias. Ya yo había sido reportera de los noticieros principales. Ya yo había trabajado en Telemicro. Ya yo había adondado todos los canales. Es así. Eso fue lo que pasó. Y si la gente no me gusta ranear. La gente, es lo que te digo, esta generación ve la fama. Quiere llegar de cero. De una vez, porque de nuevo digo, de 20 millones de gente, hay una que se va a ir viral. No, los 20 millones se van a ir viral. Hay uno que quizás se vuelva famoso con trabajo, consistencia y estar ahí siempre. Porque soy yo. Yo soy lo que creo. Usted tiene que estar ahí. Porque usted no sabe cuándo es la oportunidad. La razón por la cual nosotros estamos en radio aquí. Que la gente quizás no conozca. Algún día grabaré algo que hablaré sobre eso. Fue yo estando aquí. Yo tenía mente de que de radio sueño. Dije, coño, me gustaría tener cultura en radio. Pero yo no he trabajado en radio. O sea, yo nunca había agarrado un micrófono hasta ahora. Y eso se dio. En producción sí te había estado. Me metí. A mí siempre me ha gustado detrás de cámara. Oye, trae cámara y dije, coño, Alberto, ¿qué es lo que vamos a hablar con Roberto? Para meter el programa. Roberto, me imagino que estaba en buen humor ese día. Los planetas se alinearon. Señores, los planetas se alinearon porque aquí han venido personas reconocidas a buscar espacio en esta emisora y no se la dan. Por eso yo analizo y miro para atrás y digo, los planetas estaban alineados. Y yo hice la propuesta en el momento preciso. Hizo y cedió. Ya estamos aquí. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tú te tienes que levantar. Por más que tú no quieras levantarte. Párate, ve, hazlo y acuéntate. ¿Te aburriste mañana? Párate, ve, hazlo y acuéntate. ¿Ya? Porque el día que el éxito toca la puerta, no te quiero encontrar durmiendo. Es el punto. Tú tienes que estar ahí. Listo para la batalla. Pues de nada. Vamos a una pausa aquí. Y luego de aquí venimos con Chantia el desnudo. Puedes llamar al 731-9650. Hacerle cualquier pregunta. Que te dé la gana y ella debe responderte. Venimos con más. Chantia el desnudo.